¡Chuchu! ¡Mami, tu turno! ¡Chuchu! ¿Qué llegamos? ¡Vamos a jugar! ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco! ¡Marco! ¿Frankie? ¡Frankie! ¿Te estás escondiendo, Frankie? ¿Alguien ha visto a un niño de cabello corto y rizado que tenía puesto? No lo encuentro. ¡Mamá! ¡No! ¡Franque! ¡Tienen a mi hijo! ¡Ayúdenme! ¿Dónde diablos está mi teléfono? ¡Oh, Dios! ¡No lo lastimen! ¡Gracias a Dios, la policía! ¡Ayúdenme! ¡Tienen a mi hijo! ¡Sí! ¡Mi hijo fue secuestrado! Espere aquí conmigo. Haremos el reporte de inmediato. Niña perdida. Es lo que hicieron estas personas. Aún desaparecida. Esperar. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Donde sea que vayan, estaré detrás de ustedes. Halle Berry. Te llevaste al niño equivocado. Desaparecido. Próximamente, solo en cines. ¡icious! ¡Andre! ¡Min! ¡Sí! ¡No!